Las cuevas de limpio. ¿Y estos son lentes? Sí, pero yo no... Esas... Yo no sé. Ay, Dios mío. Todo bien, todo bien, María Imelda. ¿Verdad? ¿Se ha comido cuántos? ¿Dónde son ustedes? Colombianas. A los colombianos no se los comen las serpientes. Ok. Ah, eso sí. Oh, qué lindo. Wow. Eso está bello. ¿No? No, 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 no.